Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Nos encontramos en compañía del ingeniero Jorge Ibáñez de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapúa, quien nos va a hablar sobre unos importantes recorridos que vienen haciendo en las distintas instituciones educativas, esto en pos de poder verificar el Estado y así mismo generar acciones para poder implementar y así mismo desarrollar también un exitoso ciclo lectivo en las escuelas de las comunidades indígenas en este año 2023. Hola, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así mismo estamos haciendo la famosa recorrida, como nosotros le llamamos, ¿verdad? O sea, visita a las escuelas indígenas del departamento de Itapúa. Esta visita se hace in situ con la coordinación de la supervisión de escuelas indígenas, o sea, con los supervisores. No es que nosotros no vamos solo más como secretaria, sino nos acompaña a los supervisores. Cada supervisor encargado de cada escuela le acompaña generalmente al equipo, ¿verdad? Para hacer monitoreo de la calidad de los alimentos, cómo están las aulas, si los chicos asisten a clases. Todo ese trabajo se hace en forma conjunta y a la vez la Secretaría de Educación de la Gobernación también nos acompaña a los funcionarios para que se pueda hacer un trabajo bien coordinado. Ahora, en estas visitas, ¿qué pudieron corroborar? ¿Cómo vieron el estado general de las instituciones que fueron visitadas? Sí, hay varias situaciones, ¿verdad? Hay temas de almuerzo y merienda, lo que todos dijeron que estaba muy bien, ¿verdad? Y hay escuelas que hasta hoy día están recibiendo alumnos. Cabe destacar que este tema de la merienda y la almuerzo escolar atrae muchísimo a los niños para que asistan a clases. Entonces, hay escuelas que les faltan algunas que otras pequeños arreglos, ¿verdad? Que también ya los docentes ya nos manifestaron que en su microplanificación ya ellos habían incorporado. Y estamos viendo la forma de poder ayudarlos, ¿verdad? Y también nosotros lo que le insistimos mucho en la parte de la limpieza alrededor de la escuela, que el comedor esté limpio, que esté totalmente higienizado. Todas esas cuestiones que nosotros nos vamos a verificar. No a observarles a nadie, sino a darle recomendaciones a los docentes de cómo trabajar en forma coordinada. También ha ido mejorando esto conforme fue pasando el tiempo. También con esas visitas, vamos a llamarles sorpresa, por decir de alguna manera, donde anteriormente podía verse situaciones en donde no estaban ni siquiera los educadores. Pero ahora hay mucho más compromiso y, bueno, se nota eso también. Así mismo, pasa que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Parece que cuando nos estamos siendo monitoreados, muchas veces nos hacemos reacios a las responsabilidades, ¿verdad? Desde que terminó esta pandemia, nosotros seguimos realizando estas visitas, como te dije, en coordinación con los supervisores. Visitas aleatorias en forma sorpresiva, vamos a llamarles así, ¿verdad? Que llegamos a las escuelas, esto se prevé un día antes y se hacen las visitas, ¿verdad? Cabe mencionar también la buena recepción de los directores. Entonces, en todas las escuelas encontramos en muy buenas condiciones, ¿verdad? Como te dije, a algunos que otros les faltan unos pequeños detalles, pero en las condiciones básicas que ellos puedan tener en su escuela, la mayoría están en condiciones. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes cuando guste, estamos a la orden. Las palabras del ingeniero Jorge Ibáñez de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapú.